Buenos días, niñas y niñas de séptimos años. ¿Cómo están? Espero que muy bien, cuidándose en casita junto a su familia. Esta semana corresponde la cápsula número 3 de Lengu y Literatura. Con la tía Consuelo hemos preparado un PowerPoint que esperamos lo encuentren fácil de comprender. En este PowerPoint se da a conocer todas las características que tiene un cómic. Está muy entretenido. Recuerden que esperamos su respuesta. No se atracen. Saludos, besitos, hasta la próxima. Diapositiva número 2. El cómic. El cómic, comparado con otros medios como la ilustración o la publicidad, tiene un predominio narrativo. En el cómic, la imagen se apoya en el texto. Se representa el transcurso del tiempo a través de una sucesión de imágenes que forman una secuencia con significado. Se dice que los cómics existen desde la antigüedad, pero en realidad el primero se publicó en 1883 en un periódico de Nueva York. Su personaje, Yellow Kid, era un pillastre de dientes separados y vestido con un camisón amarillo. Un dato muy importante. En esta diapositiva número 4 comenzamos con los elementos del cómic. La viñeta es cada cuadro de la historieta. La acción se representa en viñetas sucesivas, o sea, una detrás de otra. En el interior de las viñetas encontramos una serie de elementos característicos del cómic, como son personajes, textos, decorados, etc. Ahí tenemos un ejemplo de un cómic de la tan famosa Mafalda. En este cómic tenemos cuatro viñetas. Sigamos. Dentro de la viñeta podemos distinguir el continente. Aquí nos referimos con el continente a líneas que delimitan el espacio total de la página, y estas pueden ser líneas rectas o líneas curvas. En esta diapositiva número 6 tenemos otros elementos que componen el cómic. Es el contenido. ¿Qué es el contenido? Son las imágenes y palabras que aparecen dentro de cada viñeta. Tenemos el bocadillo, que es el espacio donde se coloca el texto. Este bocadillo tiene dos partes, el globo y el vértice. El globo de texto, a donde se escribe, y el vértice es esa puntita que indica al personaje quien está hablando. Los bocadillos, que son estas nubecitas de texto que están sobre los personajes, son diferentes según el sentimiento que éstas quieran expresar. Por ejemplo, si el personaje quiere conversar, va a tener una forma que está aquí dibujada. Si es llanto o sudor, tiene otra forma. Si es un grito, si es un pensamiento, si son unas conversaciones en las que están todos los personajes hablando a la vez, o si es un susurro que quiere hablar bajito. Entonces, nosotros identificamos estos bocadillos y vamos a saber cuál es el sentimiento que están queriendo expresar los personajes. En esta diapositiva número 8, tenemos diferentes globos de texto, con otros tipos de signos. El primero es globo con garabato. Indica que el personaje está diciendo o pensando insulto. Después tenemos el siguiente globo de texto, que dice PLOP, muy usado en Condorito. Es globo con sonido. PLOP, GLOOP, CRASH, TOC TOC, PUF, SNIF, SNIF. En el siguiente globo tenemos una ampolleta encendida. Indica una idea brillante que se le ha ocurrido al personaje. Y en el último globo, un signo de interrogación, que es cuando el personaje está intrigado por algo que no entiende. La cartelera es la voz del narrador y su forma es rectangular. El cartucho es una cartelera que enlaza dos viñetas consecutivas. Acá tenemos un ejemplo que dice que los vikingos se fueron rodeados por los enemigos. Está el dibujo, ¿cierto?, con los bocadillos de texto. Y abajito dice, su tristeza tornó pronto en alegría. Entonces, el de arriba es la cartelera y el de abajo es el cartucho. En esta diapositiva número 10 tenemos la onomatopeya, que son las que imitan a un sonido y aparece dentro o fuera del globo. Ahí tenemos un ejemplo de Garfield y la onomatopeya es SHOP, que significa un golpe. Tenemos diferentes onomatopeyas. Sniff, sniff, cuando se está llorando. Ja, 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 cuando se ríe. Etcétera. En esta diapositiva te presentamos ejemplos de varios cómics. En esta diapositiva número 12 tenemos algo así como un resumen de la estructura de una historieta. Ahí tenemos un cómic de Condorito, el cual nos indica los globos de diálogo, marcado con una flechita. Tenemos las viñetas o cuadros de diálogo. Y ruidos o sonidos que indican qué le pasó al personaje. Ahí tenemos una onomatopeya. ¡Plop! Vamos resumiendo entonces la clase de hoy. Estamos hablando de los cómics, que son textos literarios. Y dentro de su estructura narrativa tienen que tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y en su forma tienen viñetas. Estas van acompañadas de imágenes, textos y globos. En esta diapositiva número 14 tenemos las actividades que deben realizar. Y dice así. Veamos qué aprendimos hoy. ¿Qué es el cómic? ¿Cuál es la estructura de un cómic? ¿Qué son los globos de diálogos? ¿Qué es una viñeta? ¿Te gustan los cómics? Recuerden que si dicen sí o no, deben fundamentar su respuesta. En la próxima clase vamos a crear nuestros cómics. Ah, y una última pregunta. ¿Cuál es el cómic creado por Pepo? Investiga. Recuerden que en lenguaje las respuestas son completas. Ya chicos y chicas estamos casi finalizando. Recuerda enviar la fotografía de tu actividad como plazo máximo el día viernes de esta semana al correo de tu curso o profesora de lenguaje. Te vuelvo a recordar el correo de los séptimos para que envíes tus trabajos. Séptimoescuelacalicanto.com Antes de que finalicemos la clase de esta semana, voy a entregarte la siguiente información. Vamos a comenzar con la lectura del plan lector de este año 2021 con el libro llamado La Cata. La evaluación de este libro va a ser en el mes de mayo. Cuando corresponda te vamos a informar en qué día. Te voy a enviar también el link para que puedas leer el libro de forma online. Así que cualquier información te la vamos a estar dando en su debido momento. Que estén muy, muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos próximamente en la clase online de esta semana. Así que un beso y un abrazo para todos. Que estén muy bien.